Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Les quería contar que hay algunos personajes que hago que me sirven para sacar cosas, para gritar, para hacer catarsis. Me pasó ayer viéndolo Aventura en Infama, que estaba indignadísimo con el resultado de la selección, y que dijo, hay algunos partidos como estos que nos sirven de ensayo, esto no fue un mundial. Un ensayo para saber cómo estábamos, cómo estamos, como el culo. ¡Nos comimos seis, seis, seis! ¡San Paoli, sos un pelotudo! ¡El responsable sos vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! Ya está, me siento mejor.